7 Days Today Darkness Falls, día 53 Y ahora les paso limpio lo que he estado haciendo Bueno, primero he ido a minar bastante, bastante plutonio, uranio Y bueno, obviamente siempre encontraba un poquito de titanio Así que titanio traje también algo Lo que sí, como pueden ver ahí, pico de titanio Me inflé los huevos de las screamer Ya, a ver, contado de cronómetro 10 segundos o menos Con el taladro, viene un screamer Y ya no, 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 no se podía hacer nada Porque donde me descuidaba podía llegar a gritar Así que estaba más pendiente de los ruidos del screamer que del taladro Así que nada, a ver, con el pico Vienen, vienen screamer Pero a ver, llegué a poner el cronómetro y pasó un minuto y no venía O sea, da mucho más tiempo E incluso, obviamente, lo escuchamos mucho más fácil Que con el taladro Así que ya desistí Desistí del taladro Quedó ahí cuando tengo que recolectar arcilla Que de por sí tengo que recolectar bastante Lo utilizo De lo contrario Estuve probando para el hierro Con el power attack El bloque nos lo cargamos de un solo golpe Así que va de puta madre Cerca de 30.000 Para ser más exacto 23.000 y moneditas En nada En nada Y no vino ningún screamer Así que bueno Obviamente más tedioso Pero más seguro Bueno Tenemos la torreta Ya estaba ¿Qué más? Me hizo una ballesta de titanio Le puse A ver, le voy a mostrar los mods que le colocamos Estos mods ¿Por qué? Porque con el sigilo Y aparte Hace 200 de daño por sigilo Fíjense ahí 200 de daño por sigilo Más los bonus que tenemos de las habilidades Creo que la ballesta esta Puede llegar a reventar Igual me traigo el rifle El rifle lo dejo ahí Para cuando vaya a minar Que escucho un screamer Me bugueo Veo el screamer por ahí Pum Listo Santo remedio De lo contrario Tengo igual la puerta trampa Con la torreta vigilando ¿Qué más? ¿Qué más hice? Ah bueno Ven todas esas partes eléctricas Las estoy crafteando Así que por eso estoy minando mucho hierro Y estoy yendo a buscar arcilla Aunque dije que tengo que construir Construir Conseguir bastante arcilla Porque con eso saco hierro forjado Hierro forjado Más ¿Qué mierda era? Más plomo Hacemos partes eléctricas Y con eso Más el uranio enriquecido Y la otra mierdita Hago más Ay que pelot Yo sabía que algo me olvidaba Había recado haciendo celdas Celdas de energía Bueno como ahora ya está lista la misión Tengo que ir directamente al búnker A medida que vamos saqueando Me va a ir dando un poquitito De estas celdas De estas células No celdas Bueno el objetivo de hoy Es entrar al búnker Y reventar el portal Y obviamente Traernos la misión Para esta señorita Si morimos La misión se caga Pero bueno No sé Tendré que hacer 200 capítulos Hasta que Podamos completar la misión Pero me voy a ir de ahí Con la misión cumplida Así que bueno señores Me traigo la M60 Laser Que bueno como vimos El capítulo anterior No la podemos craftear Así que es un Hallazgo importante Para nosotros Que más Que más Que más Que más Traigo la escopetita Que más estuve haciendo Nada Porque estuve mirando Como un condenado Y que más estuve haciendo Algo más era Pero bueno No sé A ver cuántos puntitos Cuántos Hermoso tirón Ocho puntos Ah Y me traigo el dinero Vamos a pasar por eso Era lo otro Pasar por Caitlyn Para comprarnos el Ahora es automático Es automático Es bien forro Este juego Me pongo a grabar Y aparece La puta horda Errante Bueno menos mal Que pasaron Ni se enteran Mirá El Cornelio Va ahí También Madre santa Querida Que no me vean Recular Recular Chacalito Ponete de este lado Ahí está Bien Lo que les decía ¿Quién me vio? Siempre hay un pelotudo Que me tiene que ver Como ese que está ahí Ocho puntitos Ocho puntitos Bueno a ver Robin Hood A tope Con esto vamos a hacer Recargamos más rápido Chance Bla 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 Robin Hood A tope Justito Esto está a tope Esto también Vamos a ver Estas habilidades de aquí Bloom Weapons Nada Esto está a tope Esto Bueno las pistolas Por ahora Paso Rifle 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 Bueno el rifle Si le vamos a ir subiendo Mientras podamos Esto es para lootear Más rápido No es tan esencial Por el momento A ver esto aquí Armor Crafting Para hacernos Bueno Dale ahí Esto está todo a tope Todo a tope Apertura cerradora No me interesa Tripa de hierro Por ahora Mula de carga Podríamos darle Así ya no nos Sobrecargamos más Que hijo de puta Tres puntos Me pedís ahí Hazlo tú mismo No me interesa Bla bla Esto Blade trap Ya la podemos hacer Electric poder Ranking Esto que hace Nada Desbloqueamos cosas Que ya las tenemos Desbloqueadas Esto de aquí Nada Bowcrafting Eh Papapapapapapapá No me toques al pedo Porque ya lo puedo craftear Esto de aquí Esto que me da Cuidado Que este hijo de puta Viene acá me parece Como la horda errante Sigue ahí Mirá vos Si serás Hijo de Perra Bueno se me está pasando El tiempo Pero bueno Tenemos que aplicar Los puntitos Estos ¿Subió el tonto Este? Sí A tu casa Y deja de volver El chacalito Y fíjate En tecnología Claro En tecnología Me faltaban 200 millones De puntos No te digo yo Acá tenía que guardar Pero bueno Ahora vamos a subir Bastante en el En el bunker Eh A ver Por donde entramos Por donde entramos Ah no boludo Para que carajo Vine acá Si ya había tomado La misión Si ya había dejado Todo listo Digo bueno Dejo todo listo Para el capítulo Si seré boludo Podría haber empezado Directamente en el bunker Eh Se me pasa por hacer Dos millones de cosas A la vez Eh Caitlin Querida Caitlin Donde carajo Estás En la otra punta No Eh Yo tendría A ver Vamos al bunker Para no perder tiempo Con Caitlin Ya sabemos Que eso Hasta el día 56 Si Día 51 Restoqueaba Día 56 Volví a restoquear Eh Bueno Perdonenme Por hablar tanto Pero Tenía que Comentarles todo Esperemos que esta Ballestita funcione A la mierda Gordi Pumba Madre mía La moto Hizo una pequeña Pausa Bueno Ahora venimos Armados No es lo ideal Pero mucho mejor Venimos Vamos a ver Vamos a ver que tal Ay que boludo Mira 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 Tenía que ponerle A la ballesta Eh Yo sabía que algo Me olvidaba Yo sabía Que algo Me olvidaba Bueno Apagamos la luz Ey Ey Aquel cabrón Que hace A ver Chiquita A ver 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 Esto toca huevos Vamos a sacarnos Lo de encima Bien Vas a morir Vas a morir Bueno Escopeta Cargada Ballesta Ponerle los Virotes Tenía casi 200 En base Igual que Dejé haciendo Unos mini Algo Y tenía Me fijé En En Como es Buah De una Gordi No sé si Le pegué o no Le pegué Pero morir Murió Eh Habemos Looteado Unos Cuantos A ver Este Cuanto le hiciste De daño A este Le hiciste Algo Si Le hicimos Daño Bien Vamos a activar La misión Ponernos En sigilo Y a ver Como nos va Con los Demonios Es lo que Más Interesa A ver Como se Porta La ballesta Con los Demonios Murió No 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 Murió Mierda O no Le di En la Cabeza Puta Morite Para la Ballesta No Es lo Que yo Esperaba Así que Bueno Vamos a Intentar Si no hay Ninguno Aquí Si no Spawnea Ninguno Va a ser Bastante Maravilloso Para nosotros Pichicho No me toques Los huevitos Chupicho Ay Que boludo No me traje Las Yo sabía Que me olvidaba Cosas Yo sabía Yo sabía No traje Para hacer Para hacer Las Las Barreras No traje Para hacer Las barreras En la Ay No traje Las cosas Tampoco Que pelotudo Que pelotudo No me traje Las Bueno Gente Nada Dejamos La misión Para otro Día Vamos a ir A lootear Cualquier Prefab No traje Las tarjetas No traje Las tarjetas Con el Con el culo Voy a abrir La puerta Que pelotudo Que pelotudo Claro Traje Todas las Mierdas Que quería Traerme Me puse A hacer Un poquito Más De pastillas Y Todas las Mierdas Pero Si Con el culo La vas a abrir Ok Bueno Vamos a buscar Alguna Prefab Para hacerla Un poquito Más Para hacerlo Un poquito Entretenido El capítulo Ay Dios Mío Bueno En el próximo Prometo arrancar Desde aquí Vamos a visitar A Caitlyn Ya que estamos Misión Boom A la mierda Bien Visitamos a Caitlyn Y vamos a La ciudad Aquí tenemos La ciudad En el medio Del wasteland Ya Nos vamos a Quedar por aquí Quita Cabrón Que pelotudo Bueno Que sería De De mi Si no me Si no me Olvido Cosa No Dios 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 Bueno Ese que Corra No más Uy Y esta Para Loquita Eh Para Loquita Me 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 iba a frenar pero digo no 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 te frene porque la loca esta ¿Dónde carajo estabas, Caitlyn? Aquí Por aquí está Caitlyn Muchos Muchos de estos volando, eh No me está gustando nada Pero nada Bueno Frena alguna vez, motito Madre santa, mirá los tirones que pegan Mirá los tirones que pegan esto A ver Toca huevos Muere Querida Caitlyn A ver, dame el mastery Ey, ey, what the fuck Hola Ya me parecía Capítulo pasado cuando estuvimos aquí Esta señorita tenía que estar ahí Que yo dije Y que estoy mirando Que está tu hermana gemela ahí Y no debería estar ahí Bueno Eh, sí, ahora me va a tirar error Seguramente Tu inventario Pequeña, pequeña, pequeña Dame el farmer Venga Good Good, good, good Bien Ya mismo lo leemos Perfecto Perfecto Y a ver que es lo que nos daba Podemos hacer El Coso este Del abuelo Eh Papá Papá Café Y no sé qué mierda Eh Y las Aumentamos 10 puntos Cuando crafteamos las ¿Cómo es? Las escopetas Muy bien Hola, hola, hola Hola, hola Cabrón Bueno, vamos a adentrarnos A ver si hay algún Caracabu, por ahí podemos salir con otro Mastery Book Pero lo dudo y mucho A ver aquí Eh, 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 eh Acá estoy viendo Acá estoy viendo Acá estoy viendo esto Militar aquí A ver Ah Pues de Misiles, o sea que aquí hay Búnker No me jodan, aquí hay Búnker Aquí hay Búnker Cabecita de la gordita Ah Eh Si esto funciona, sí Ah, sí Esto Que ve la La sombra Que el hijo de puta Sí Esta prefab Me la acuerdo No de este mod Sino creo que era de Warzok Que por allí me Pegué semejante Susto Y no es mucho lo que hay Debajo Creo que hay dos Cerditas Eh, potentes De las Grandotas Pero bueno Vamos Aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Si puedo ir en sigilo Alguien Escuché ahí Esto está cerrado Aquí arriba Paso Probamos bien El sigilo Ah Tu puta madre Vas a probar El sigilo Sí Mis huevos Este buitre De mierda No, no voy a gastar Eh Hijo de puta Puta que te parió Bienven Hijo de puta Bueno Ya se me cagó la fiesta ¿Quién es el? Ajá Guarda que aquí El va a escupir Guarda que aquí El va a escupir Que no me vea Cuando se acerca Ya te corté la regeneración Hijo de puta Punto poli Bueno Paren Bueno 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 Para tu Puta madre Ok Puta Para que esto Me está yendo Como el culo que te parió la techo la madre que lo parió en un ratito escupe, 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 escupe tranquila escupe tranquila bien, ahora no valen un pedo cuando le quitas la regeneración la garganta y la puta que lo parió a tu casa ¿qué es eso rojo? ¿qué es eso rojo? gravemente deshidratado estoy en la puta mierda gravemente deshidratado bueno, a ver, la regeneración ¿está funcionando? no, porque no me sube una puta mierda no era que regenera bueno, no estamos regenerando un carajo me enchufo uno de estos ahí subí un poquito pero bueno, vamos a tener que subir factor de curación tengo dos puntos bueno, que se vaya la mierda lo de lo de tecnología por el momento donde estaba factor de curación tiene que estar por aquí pripa de hierro mejor trueque acá en médico tecnología científico bueno no existe el factor de curación por acá o yo me lo estoy pasando no está una descarga mejor trueque no, no está el factor de curación ok que haga este chacalito que haga este chacalito tenemos al pequeñín allí pequeñín 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 ven pequeñín ven con el tío aquí ven pequeñín tu puta casa tu puta casa pequeñín a dormir bueno así que acordarse chacalito la próxima trae todas las cosas para el búnker boludo este me voy a llevar todas las mierdas porque ahora preciso plumas sí o sí yo quería probar el sigilo pero evidentemente sí que puedes probarlo porque ahí hay un boludito durmiendo si está cargado tal vez ¿dónde, dónde? quiero probar el sigilo a full pero no no, 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 no no estoy viendo a nadie creo que caigo al lado de uno me revienta ahí veo algo madre que te parió a ver si rompo aquí sí el huevo vas a romper bueno que tal vez entrando por la puerta sí y si no vas en sigilo boludo obviamente así vienen hacia aquí bueno que si les doy un toquecito ya les quito la regeneración ahora sos un zombie normalito a tu casa bueno bien bien cordillo ya te toqué ti estaba llena llena la casa eh ven ven con el tío que no me ve el puto ese porque va a escupir ya no son ya no son lo que eran antes estos demonios ahora vienen y me sientan de culo enseguida pero bueno ya es otra cosa ya es otra cosa ahora sí le podemos dar batalla el tema tengo que ver cómo carajo vamos a hacer para la horda que no suba nadie más a ver aquí por ahí algún master ebook podrías darme por aquí ¿no? podrías podrías a ver esta por cierto ¿cuánto? esta mierda bueno aunque supongo que desarmando con esto no generaremos calor y debería ser más fácil o sea más fácil menos bueno 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 tenemos hambre alguna lucecita ¿y esto? activar activar yo le estoy dando a ver a ver cuánto tardamos a ver cuánto hace de daño 700 de daño y 600 700 por ahí creo que lo abrimos incluso más rápido que con el taladro bueno si no me vas a dar más que eso motito 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 nadie nadie perfecto la moto la moto tengo que repararla la moto tengo que repararla dame 13 lugares dejame todas las mierdas ahí bien acá en teoría debería haber cerdito ahí tenemos loot pero acá en su momento yo me cagué vivo pero no me acuerdo por qué era no me acuerdo por qué era ajá por eso porque había pichichos hijo de puta madre que te parió y me asusté de nuevo pichicho pichicho nada pichicho pichicho nada ok a ver estas mierdas acá algo tiene pinta de que puede haber o no eh que hay aquí cita de mierda como se enloquezcan estos cerditos acá estaba la entrada al buque nada bien y ahora a ver cuánto vamos a tardar 20.000 rompo aquí rompo aquí y que te den alguna escalerita para mí cuidado 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 que puede ser demonio yo pensé que venía de de afuera puta que te parió salí de acá chacalito hijo de puta para loca para loca para loca la punta ni boludo toma por las dudas para que nos vamos a alimentar esta comida es luteada no no se no se pise que me puse a cocinar vamos a hidratarnos que de hecho debería ponerme a cocinar porque no tengo un carajo de comida sigilo sigilo no me fío un pelo de nada creo que voy a salir cagando en breve aquí cerdito creo que los dos cerditos estaban ahí creo conejo aquí había dos cerditos grandes esto acá no me gusta acá estaban los dos cerditos en serio que no va a haber cerditos esto acá me va a hacer cagar vivo peor de todo que para colmo el el saco de dormir lo tengo en el medio del wasteland estoy acordando que no lo volví a poner en base bueno mientras no respawnee nada raro aquí esto acá ya veo que vengo acá y spawnee al bicharraco toma pa ti toma pa ti y toma pa ti carne y dame carne y dame carne lo lamento animalitos dame esto dame esto aquí que hay receta bueno ya que todavía empezarán esas recetas de mierda a ver aquí ahora me da toda esa mierda nada por aquí nada por allí bueno gente lo dejamos por aquí interesante ahora lo de la ballesta eso de darle un toquecito y después le doy con la escopeta lo reviento es maravilloso el tema que tengo que empezar a diseñar algo para la anti hordas o bien tendría que generar unas tres mil cuatro mil células por horda pero bueno nada mal lo único la cagada mía de no haber traído las cosas para el búnker pero bueno en el próximo prometo que estamos ahí en la portita del búnker activando la misión y de lleno a ver si podemos completar de una vez por todas creo la última misión del mod y ya después pasaríamos a la a la última horda porque una vez que termine ese búnker salvo que haya más misiones lo dejaríamos por acá o si quieren seguimos y nos ponemos a ver todas esas prefab titánicas que hay por ahí como la la base esa de lanzamiento la pirámide pero bueno a ver aclaro esas prefab grandes van a dos tres capítulos por prefab no pretenden que entre sí a los rambo porque va a ser imposible pero bueno con la ballesta y con esta combinación de cortarles la la regeneración ya pasan a ser unos zombies comunes escopetazo o dos escopetazos en la frente van para el Valhalla gente espero que se hayan divertido nos vemos en el próximo cuídense y pásenla bien